El control de crucero activo por fin llega al sector de las dos ruedas. BMW Motorrad y Bosch han desarrollado este sistema de asistencia que permite a los motoristas circular sin tener que adaptarse manualmente a la velocidad del vehículo precedente. El ACC regula automáticamente la velocidad de la moto cuando se reduce la distancia con el vehículo que le precede y mantiene la distancia de seguridad definida por el conductor. La distancia de seguridad puede ser ajustada cómodamente mediante un botón y los ajustes individuales se muestran en el panel de instrumentos. El nuevo BMW Motorrad ACC tiene dos características de control seleccionables, confortable o dinámico, en el que la aceleración y la desaceleración se modifican en consecuencia. El control de distancia también puede ser desactivado para poder utilizar el control de crucero dinámico. Al tomar una curva el ACC reduce automáticamente la velocidad si es necesario y se intenta crear un ángulo de inclinación cómodo. Sin embargo, con un ángulo de inclinación creciente, la dinámica de frenado y aceleración se limita para mantener una conducción estable y no desestabilizar al conductor por una frenada o aceleración brusca. En todo caso, este sistema de asistencia deja la responsabilidad en manos del conductor y le permite intervenir en todo momento. Solo responde a vehículos en movimiento. ¡Gracias!